¿Qué pasa con mi hija? A cambio ellos tienen sus piernas, sus brazos que pueden moverse para acá, para allá, a cambio Romina no, y eso es lo que más me desespera. Yo siempre, siempre estoy enfocada en la salud de mi hija, nada más. Siempre, siempre he dicho, todo lo dejo en las manos de porredad judicial, que la justicia se encargue, todo, yo solamente me dedico a la salud de mi hija, nada más. ¿Usted en los últimos días también ha estado recibiendo amenazas? ¿Qué tipo de amenazas ha estado recibiendo usted? Me fastidian al celular, tonterías y media, es una mujer que habla, no sé qué tiene en la cabeza, esa mujer que habla tontería, lo único que se va a hablar es eso, me va a fastidiar, a incomodar. Tu hija se está muriendo, tu hija se va a morir como una criatura. ¿Y hace dos semanas usted tuvo un inconveniente en la misma clínica? Sí, unos hombres han querido entrar a la clínica el día sábado antepasado, en la madrugada, y bueno, yo no sé el daño que le han hecho a esa criatura, cómo se puede ensañar más con ella todavía al quererse meter a donde está mi hija. Señora Carla, ¿usted ha solicitado protección a las autoridades? ¿Ha solicitado algún tipo de protección? No, tenemos seguridad, sí, pero todavía hay dos cada día y falta un carro para que se puedan quedar las 24 horas acá, porque no se quedan las 24 horas. ¿Necesita mayor protección? Sí, sí, sí. ¿Usted tiene algún tipo de rencor hacia esta gente? No, 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 mi corazón tiene que estar limpio, no tengo que tener el rencor a nadie, es perdonar siempre para que mi hijita se sane, y es lo que yo más quiero que ella se sane. Señora Carla Ramos, madre de la pequeña Romina Cornejo, quien ha expresado, ella, todas sus impresiones y sentimientos luego de la sentencia de Academia Perpetua a dos de los delincuentes que atacaron a su hija y la dejaron cuadrapléjica en agosto del año 2010. ¡Gracias!